No hay recursos para la construcción de una nueva cárcel para Barranca Bermeja, así lo aseguró el personero municipal Gustavo de la Osa, quien también insistió en que no hay posibilidades hasta el momento para materializar este proyecto. La industria de comercio es un recurso propio, un recurso propio del municipio, y esto era un fondo municipal propio. Nosotros fuimos lo que aquí en el municipio contraacreditamos esos recursos, digo nosotros como municipio, no la personería, el municipio como tal. Lo hizo la vez pasada con el gobierno del Quimbueno para que los recursos no fueran para la construcción, sino para la compra de un lote. Y en ese momento se compró el lote, sobró unos recursos, y como no se podía dotar la cárcel, entonces sencillamente se dijo, bueno, pasémoslo a otra actividad. Tengo entendido que lo pasaron fue para generar como que, no voy a especular, pero sí para otra cosa. Hasta el momento lo único que se tiene para este proyecto es el lote, sin embargo, según de la Osa, el municipio no tiene los dineros para la dotación del mismo. ¿Por qué no metemos en una fase de 20 mil millones de pesos con recursos propios y hacer, no sé, con el gobernador algún tipo de convenio para poder, pero es que en este momento ya es muy complicado, ya es muy complicado, entonces hay que mirar de verdad qué va a suceder. Alrededor de 3.500 reclusos hay actualmente en la cárcel de la ciudad, es decir, el hacinamiento del centro carcelario es de por lo menos el 200%. No, definitivamente el panorama es desgarrador, el drama humano que se vive ahí en el interior de la cárcel, tenemos una población que supera más del 200%. Para la construcción de la nueva cárcel regional se requiere, según el personero municipal, entre 40 mil y 50 mil millones de pesos, dineros que podrían ser invertidos para la construcción de la misma en dos fases.